Si tú quieres bailar, vola a tu lado, venga a tu mente con su mano Mientras, quieres tú bailar Quiero bailar, bajo la luna, y no dejes te abrazar de nunca Mientras, quieres tú bailar Quiero, 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 quiero bailar Quiero, 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 quiero bailar 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 Si tú quieres bailar, vola a tu lado, venga a tu mente con su mano Y que me das, que me dejes ir bailando Bien gostar, hazme la luna Donde se va a besar, yo te voy a dejar Y que me das, que me tribunan Quiere, que me dejes ir bailando 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 Gracias por ver el video.